J. Jordi se conoce que vio el documental de Netflix de Figo y comentó que ahora a Figo le parece todavía más traidor que antes. Bueno, evidentemente yo sabía que J. Jordi iba a llorar, ¿vale? Pero como justo coincidió que el documental fue en el mismo día que el sorteo, pues J. Jordi tuvo que llorar por partida doble porque lógicamente estaba muy escocido con el sorteo. Pero lo curioso es que no estaba escocido con el Barça, ni con el grupo del Barça, no. No, estabas escocido con lo que teníamos o lo que nos había tocado en suerte a los madridistas, que era el grupo que teóricamente es uno de los más fáciles. Pero hay que recordarle a J. Jordi que es que somos los campeones de Europa. Tenemos que tener algún privilegio o no. O si quieres nos pones en un grupo de la muerte, ¿no? O sea, como un recién ascendido a la Champions como es tu equipo, ¿vale? Porque recordemos que tu equipo va a volver a Champions después de haberse hundido en la miseria del Europa League. No, si quieres te parece nos pones en el mismo grupo con el Valle de Múnich, con el Dortmund, con el sitio, con alguno de estos para que nos quiten rápido de en medio y así no tengáis que pasar por vicaría en el Bernabéu. Venga, hombre. Si es que esta gente solo sabe llorar, ¿me entendéis? O sea, les duele más el grupo que nos ha tocado a nosotros que el que les ha tocado a ellos. En lugar de decir, bueno, vamos a demostrar al mundo que podemos volver a la élite, podemos volver a ser los mejores, podemos volver a hacer ruido. Pero no, se preocupan más de lo que nos ha tocado a nosotros. O sea, es que son unos lágrimas de verdad tremendos. Pero bueno, tienes que oírlos porque al final es lo que hay.